y qué pasa gente bienvenidos a vuestro canal yo soy Iker y pasamos a ver el vídeo y qué pasa gente muy buenas bienvenidos a vuestro canal yo soy Iker y hoy le toca el turno en nuestra serie de mazmorras de leveo de wow a la mazmorra automán así que le voy a dar me voy a poner de dps esta mazmorra es bastante es bastante larguita a mí me encanta la verdad es un poco liosa la iremos explicando y explicando las misiones según vayamos haciéndola comentaros que en el mapa vamos a ver abrimos la tenemos vamos a ver entre tierras inhóspitas y los los moda vale es justo la tendríamos aquí entre la mua entre la frontera quiero decir entre esta parte y la otra vale justo por aquí en tierras inhóspitas así que nada me voy a poner de ps le voy a dar a buscar mazmorra buscaríamos y lo que os he comentado esperamos y nos vemos dentro gente bueno gente pues por fin entramos hemos nos hemos tirado como prácticamente media hora esperando vale ya estamos aquí dentro así cogiendo las misiones mata a galgan flamartillo primera misión segunda derrota a irraya y tercera por aquí obtiene el núcleo de poder obsidiano y el núcleo de poder titánico vale pues en principio son esas tres misiones voy a poner el mapa así en grande para que lo veáis bien yo suelo entrar por aquí por la izquierda primero hacer esta u hacia abajo y luego hacia la izquierda y primero ir a la zona de abajo hace muchísimo tiempo que no hago esta mazmorra veremos como si ha cambiado algo si no de como era antes que antiguamente así la hacíamos entonces empezaba a ponerse la por la izquierda lo que os digo la u de la izquierda y luego hacia la izquierda hay el primer boss pues no sé si habrá cambiado algo no lo vamos a ir viendo deciros que está obleveando desde la última mazmorra que hicimos que fue la masacre ágora de gordos pues está obleveando ya he visto aquella mazmorra la terminé en nivel 45 y ahora ya ves que estamos ahora ya en 52 bueno estaba en 51 pero en esta media hora que he estado esperando para entrar en esta mazmorra he subido otro nivel así que estamos en 52 ya y nos quedan pues una no está ya está una dos tres cuatro cinco y seis mazmorras de momento de las clásicas no sé si quedará alguna más y luego se supone que ya tiraríamos para aterrayendo en principio me marca seis no sé si se me desbloqueará alguna más igual cuando lleguemos a nivel 55 por ahí vale bueno voy a ir poniendo lo que os comentaba esta es un poco liosa entonces voy a ir poniendo el mapa en grande ahora hemos hecho la u está por abajo tenemos que tirar para la izquierda y en principio esa sería la primera zona pero no sé si si esa primera zona ha variado antes había que coger un objeto ahí para luego craftear un un bastón había que hacer un bastón para ponerlo en otra de las salas más adelante para llamar algo a ambos digamos no sé si si seguirá siendo así o cómo irá esto en principio yo me iría por aquí hacia abajo no sé el tanque que idea tendrá voy a marcar al tanque para tenerlo aquí localizado y este vale ya sabéis voy a intentar hacerla a meter todo el de pese que pueda yo voy siempre azul vale pero esta mazmorra ya os digo que suele ser larga vale suele ser es larguita hay que hacerla entera todo este piso y luego al final hay que bajar como a una especie de planta menos uno a una especie de sótano también os voy a ir comentando nada le voy a dar un par de pinceladas al lore venga vamos ahí que el lore lo que nos dice bueno yo tengo por aquí apuntó si me veis mirar para abajo es porque leo vale no no me lo sé en memoria yo lore ya sabéis que es nada pues me lo miro un poquito pues para comentaros entonces esto pues como os he comentado extraen entre la entrada de esta mazmorra extraen de tierras inhóspitas y los modan justo al norte de tierras inhóspitas y esto era una antigua ciudad como podéis ver es subterránea de los enanos y los que se apoderaron de esta ciudad fueron el clan de los enanos hierro negro vale vamos a ver esto cómo va esta está vale esta ha subido si ha venido por aquí está porque ahí arriba quiero quiero que lo veáis ahí encima de la mesa esta es el cofre vale este cofre si cogemos el cofre ya lo ha cogido ya pero bueno quería que lo veis pero no pasa nada este cofre se supone que luego tendríamos que utilizarlo para craftear un objeto que es un bastón pero si no me equivoco eso ha cambiado eso ha cambiado y ha cambiado por el sencillo motivo creo que este paso ya no hay que hacerlo este libro te lo lees y te lo dice y te dice une el medallón y el bastón para formar el bastón de la prehistoria usa el bastón en la sala de mapas para abrir la puerta que conduce a la cámara de kathmul haz todo esto y la cámara será tuya pero creo si no me equivoco que eso ha cambiado creo creo que ya no es necesario hacerte el crafteo y demás creo que simplemente de hecho me parece que venir a este a la que hemos venido ahora mismo no sería totalmente necesario de hecho ya veis que no te lo marca como misión absolutamente nada vale voy a ir dándole porque estos han quedado un poquito más atrás ahí minando un poco pero bueno lo que os estaba comentando el lore dice pues eso que los del plan los enanos del plan hierro negro se hicieron con el control de de esta de esta ciudad o de estas ruinas o llamarlo como queráis no en el pasado y esto en el pasado uldaman era uno de los tres bastiones bueno aquí tenemos ya al bos vale no nos desvisteamos tenemos al bos revelos ahí ahí lo veis entonces esta se supone que era una uno de los tres antiguos bastiones de los de los titanes antiguamente había tres titanes enterrados y estaban pues por el mundo de acero pues éste era uno de los sitios donde había un titán enterrado los otros sitios en los que había un titán enterrado eran vamos a ver eran el complejo de bael que está en los barrios y el tercero sería la cámara de terramo que está en la mazmorra maraudon vale en desolace esos serían los tres sitios donde estaban los 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 titanes enterrados vamos a ver si terminamos con éste así que éste es un sitio de digamos de relevancia por eso porque se supone que aquí está enterrado uno de esos titanes de la de la creación vale está cayendo está tardando en caer y esa sala la de adelante será donde tendríamos que hacer lo del bastón ahora os voy a decir donde tendríamos que poner donde tendríamos que pulsar pero ya os digo que creo que ya no es necesario hacer el tema del crafteo de antes tenías que conseguir dos objetos en la mochila pulsabas se juntaban y hacían un bastón vale pero creo que ahora no es necesario que ahora simplemente hay un lo vais a ver justo donde estoy enseñando con el ratón ahí hay un ahí pone piedra angular por supuesto tienes que pulsar ahí si no me equivoco directamente directamente se spawne al bastón ese de la prehistoria y ya sería suficiente para que se te abra aquella puerta del fondo que es de donde te sale el último bueno el último no el siguiente boss a ver vale aquí se nos lía un poco no pasa nada estos tienen poca vida entonces tendríamos que darle a este de aquí a este ya veis le he dado yo 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 antes no he cogido al objeto porque lo ha cogido lo ha cogido ella pero aún y todo se ha puesto el bastón y este bastón ya está digamos realizando su función y está abriendo la puerta aquella del fondo si no me equivoco y yo no he cogido nada o sea que ya no sería necesario lo que os he comentado no sería necesario en principio irnos a la parte esta a la de los enanos desaparecidos a esta parte de abajo en principio ya no sería necesario completamente necesario vale aquí tenemos ya el boss vamos vamos a meterle aquí a ver si esto va rapidito vale vale se nos ha muerto el healer así que vamos a ver el tanque trunks intentaré aguantarlo mi vida también corre peligro me voy a levantar un poco a ver si podemos ir curando un poco habrá que tener habrá que intentar recibir el menor daño posible porque a ver si no es healer si lo hacemos bueno de momento parece que estamos bien le voy a echar una curita aquí al tanque él también vale él también es ah no él es guerrero bueno no sé muy bien a los guerreros la capacidad de autosanación que tienen pero me parece me da la sensación de que va totalmente sobrado porque prácticamente no le baja la vida y sí que se está sí que le están por hablar sí que le están viniendo curas pero vale vale le subo vale subimos me gasto tormana y seguimos vale bueno pues nada aún sin healer ya está cayendo esto perfecto le levantamos ah es que el healer se ha ido pues vaya vaya puñeta bueno y aquí entregamos la quest vamos a ver habrá que habrá que sacarle no sé si si buscamos a otro a ver lo que tardamos aquí no sé si teníamos que entrar para algo igual para lotear algo pero bueno no veo no veo nada la verdad creo que no es necesario para entrar aquí para nada ya ya nos ha dado directamente no hemos entregado la otra misión creo que no sería necesario ya entrar ahí para nada seguiríamos hacia la izquierda ahora os voy a comentar a ver si nos entra un healer rápido si no bueno ya le puedo ir echando yo curitas pero bueno entonces hemos venido de aquí hemos venido por aquí ya veis hacia donde va el tanque hacia esta zona y ahora iremos a este de la izquierda o sea que nos iremos por aquí y al de la izquierda y pues esta mazmorra para hacerla sin para hacerla sin healer no te creas tú que es que es de las sencillas nos va nos va a frenar porque vamos a tener que ir pero bueno ya si le puedo ir echando curitas de vez en cuando para que para que tampoco se frene demasiado vale le voy a ir echando le voy a echar otra se me ha ido bueno vale le damos fijaros aquí que buleada ha entrado un healer si no me equivoco maría pero todavía nos marca como desconectada vale ahora si ahora si vale vamos a seguir por aquí no por aquí tenemos que ir por aquí a ver si estos vienen y por aquí para la derecha ya os digo me estoy adelantando más que nada por intentar darle un poquito de velocidad por intentar darle la velocidad máxima porque esta mazmorra es de las ladritas para deciros eso ahora tenemos que ir aquí hacia la izquierda y volver para atrás vale por aquí para la izquierda por aquí no sé estos a donde van ya veis que nos marca la misión y todo bueno no sé si el healer está viniendo con nosotros o no nos baja la vida vamos a ver yo me voy a centrar en este es que el tanque si no me equivoco se ha ido para otro sitio pero tenemos aquí la quest ¿veis no? entonces no nos vamos a ir para otro sitio me imagino que no se la conocerá quieto ahí porque este de aquí si no me equivoco es el siguiente boss el que nos da el núcleo de poder que nos había pedido la quest vale a ver si ya viene a ver si ya viene el tanque si ya lo tenemos ahí con la estrellita no sé a donde va sinceramente no sé a donde va el tanque bueno vamos a ir vamos a ir dándole yo creo que yo creo que ahora vendrá se darán cuenta si ya viene no se darán cuenta que este es el boss estamos morras que es lo que os comento es bastante liosa entonces si en su día no no te la conoces aunque ahora te marca ya veis que os marca las quest bastante de manera bastante clara también es posible que esta mazmorra ya se la hubiese hecho entonces igual las quest ya las tiene hechas pero si no te la sabes la segunda vez que la haces como ya la segunda vez no te marca las quest pues igual está un poco perdido puede ser así que nada le vamos marcando nosotros pero bueno en principio la mazmorra es empezar por la zona hacia abajo y luego de la zona abajo ir hacia la izquierda seguimos por aquí ahora sí no a dónde va joder que se sale no se empana mucho hay que ir de aquí por abajo hacer esto luego venir por aquí hacer este boss y ahora nos vamos a este a este lo que cuenta es el interior entonces nos vamos otra vez por aquí por la derecha ahora para la izquierda a ver si vienen por aquí por aquí vamos a ir dándole sin pullear demasiado uff me he venido arriba sin pullear demasiado digo por lo menos mal que tienen poquita vida estos vale eso es bien ahora sí listo y ahora por aquí este sería ya el siguiente boss bueno estos se han liado a pullear eso que no sería necesario estos de aquí no haría falta pullearlos vale y ahora sí ahora ya vamos a por el boss perfecto ya lo ha pillado bueno va bastante rapidita la mazmorra no creáis para haber perdido el healer y y el tank que va un poquito que que salía un poquito va bastante bien vamos a cargarnos a este también que ha venido aquí que se ha unido a la fiesta me lo estoy agregando yo vamos a aturdirlo vamos vamos ahí vale ya lo he copiado el tank bien vale bueno y lo que me faltaba de comentaros del lore es que los enanos aquí los los hierro negro querían aquí digamos que aquí en esta mazmorra en un damán se esconde se esconde en los discos de norganon se esconden los secretos de creación de la creación de los enanos entonces ahí está la batalla entre los hierro negro y el boss final de la mazmorra que es quien los custodia quien custodia esos discos que es archaedas que es el boss final de la mazmorra los hierro negro deciros que son digamos el que manda sobre los hierro negro es Ragnaros que tiene mucha importancia también en el lore de WoW así que ahí estaría la pelea vale seguimos por aquí así que ya Ragnaros digamos manda a los hierro negro a que cojan esos discos de norgano para conocer el digamos el origen de la de la creación de los enanos y el que guarda esos discos es el boss final de la mazmorra que es archaedas aquí vale izquierda es un poquito lioso y ahora vamos a por el número uno a puerta cerrada esa esa quest me caigo cuidado vale se han tirado todos me he quedado atascado que ha pasado mierda me he quedado aquí vale subimos para la derecha por aquí hay que ir hacia ahí si yo creo que lo que pasa es que el tanque me da la sensación de que ya tiene las lo que voy a hacer es eh pulearme aquello y venirme con todos esto que he hecho ha sido un poco locura sinceramente igual la he liado es posible que la haya liado le voy a echar la mano de protección al tanque le voy a echar locuras y vamos a ir poco a poco a ver si igual la he liado si me parece que la he liado a ver si el healer no se aguanta o si voy a echar yo le mando alguna cura venga 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 arriba 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 sin manar vale sube 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 se nos muere es que claro se me iba el tanque para otro sitio no sé si queda alguno no quedamos nada pues esto ha sido una liada ha sido una liada y ha sido mi culpa pero bueno ya que estamos podemos entregar esta quest que es la la de el núcleo de poder vale tenemos que ir por el otro lado por la izquierda que es por donde hemos ido vale pues ya estamos aquí donde el boss otra vez a ver si ahora por fin vienen hacia aquí o no porque el boss se supone que no había caído era por vamos a ver no nos teníamos que haber metido por la izquierda teníamos que habernos metido por aquí este por aquí por la derecha a ver ahora si no nos vuelve a pasar otra vez lo mismo no sé por qué no vienen para aquí bueno ya veis donde está el boss pero no entiendo muy bien por qué no vienen los voy a poner por aquí claro claro esto si fuese yo de tanque no pasaría porque habría tirado yo hacia ahí me habrían seguido todos a ver si vienen ahora por fin ahí lo voy a marcar al este con calavera ahí ahora sí ya estamos todos aquí bien por fin esto si que nos ha hecho ralentizar un poquito todo la mamorra pero bueno aún y todo estamos ya llegando al final es una paladín tenemos una pícara y una maga vale ya está cayendo y este lo que es el de la quest es Galgan la martillo vale y efectivamente vemos que Trun que es el tanque no tiene esta cuesta vale los que tenemos la cuesta somos yo el antihype y el alcen así que igual por eso pues a él le interesaba hacerse la mazmorra de tirón o no se acordaba que quizá de este boss la cosa es que ya la quest ya la tiene hecha pero claro los demás no vale ahora tiramos por aquí y ya nos dirigimos a la parte inferior creo que este sería el último de esta zona a ver si viene el tanque vale y haremos este boss que es de estos de estos camorristas feos por ahí por la derecha y luego volvemos por el mismo sitio venimos por aquí terminamos este boss el Grimlock se llama como Grimlock se llama como el como el dinosaurio de de la película de Transformers el dinosaurio ese que luego le lleva a Optimus Prime vale ahí lo tenemos este me he picado que lo que tiene el Paladín el otro día que estuve haciendo una mazmorilla con el Deca la diferencia que tiene es que no tiene CDs de daño de momento luego ya pues más adelante si que si consigue alguno pero de momento no tienes así alguna habilidad pues que te aumente el daño que te aumente pues las cargas de poder ser calado pues es así el Deca el otro día que estuve con él haciendo una mazmorilla os acordaréis pues el nivel 58 tiene 3 3 habilidades de fe entonces eso para bosses para momentos puntuales le ha aumentado un montón el daño para mí digamos que ya es un daño constante en cuanto no joder las filas va muy bien o el filo no sé que es humano se supone que es la vale ha caído vale listo quest hecha y volvemos y ahora ya sí que vamos a bajar al piso de abajo tenemos que ir a la rotonda esta circular vale vamos abrimos y ahora sí que sí ya vamos nos hacemos ah vale nos hacemos esta sala eso es ahora hay que canalizar en esta piedra central en aquella allí si no me equivoco canalizar o sí hay que darle y se nos van despertando esos cuatro esos cuatro moles de piedra se nos van despertando uno por uno recordando que tarda un poquito primero si no me equivoco empezaba ese vamos a ver sí empezaba ese ahí ahora el otro ven rapidito y ya el último listo y seguimos se nos abre la puerta y vamos para allí y ahora ya sí que sí bajamos al piso abajo que es donde encontraremos al último boss y seguimos hacia abajo así que ya llegaremos al boss a archaedas que es el guardián de los discos de norganon que tienen los que esconden los secretos de la creación de los enanos eso sí lo he entendido bien el lore mi lore con pinzas la verdad es que se echa en falta en el paladín ya conseguiremos habilidades pero se echa en falta que no tenga habilidades de área tiene una de talentos pero es que si la pillo pierdo otra y es muy es muy flojita podría pillar pues en talentos podría coger esta de sentencia de ejecución o consagración pero es que son muy flojitas tienen reutilización a ver cuando nos dan alguna habilidad ya un poco más cheta y este es el último boss ya archaedas este es el guardián de los discos de norganon y finalmente cuando caiga si no me equivoco se nos abre aquella puerta y y ya finaliza mazmorra entregamos las cuestas y demás ya veis que se nos allí en el mapa en el minimapa tenemos una misión los discos de norganon se nos marca ahora tendremos que cogerla y no me acuerdo muy bien que es lo que había que hacer pero aquí ya termina la mazmorra a ver ya cae archaedas tiene ya un pie ya en el otro barrio ahora nos vienen los gigantes estos nada focus al boss listo guldaman logro pues mazmorra finalizada ahora entregamos esta quest toma ya subimos a nivel 53 pillamos la quest de los discos de norganon habla con el vigía de piedra y descubre que conocimiento descubre que conocimiento antiguo alberga cuando hayas adquirido el conocimiento que te ofrece activa los discos de norganon vale pues tenemos que hablar con este guardián de piedra bueno quienes son los terráneos bueno aquí el que quiera que vaya parándolo vale que es una que ya bastante larga se nos ha hecho que es una matriz entre subterráneo cuáles son las anomalías a las que te refieres que es una base resistente a construcción entonces los terráneos estaban hechos de piedra hay algo más que yo debería saber acerca de los terráneos ahora sí creo comprender el intento de diseño de los creadores en relación con los terráneos cuáles son las anomalías de los terráneos a los que se refirió anteriormente que entornos de tensión elevada podrían causar la desestabilización de los terráneos qué ocurre cuando los terráneos se desestabilizan los troughs que mencionaste son los mismos que los que habitan el mundo de hoy mencionaste dos resultados que tienen lugar cuando los terráneos desestabilizan cuál es el segundo bueno bueno ya veis hay que hablar con él montón hablar 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 adquirir el conocimiento completado pues listo hemos completado hablar hemos hablado todo con él entregamos la quest y nos dice lleva la reproducción en miniatura de los discos de Norganon a alguien que esté muy interesado aceptar y esa quest vale al inicio de la mazmorra pues nos teletransportamos fuera de la mazmorra nos teletransportamos dentro nos teletransportamos a la mazmorra vaya telita de mazmorra gente y entregamos estas dos entregamos esta la que nos queda y la otra la de los discos de Norganon todas elegimos por ejemplo este anillo nos va a venir bien si algún día queremos curar que nos dijeremos listo pues hemos finalizado vale ha sido bastante odisea esta mazmorra ya preveía que iba a ser larga espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao por favor ¡Suscríbete al canal!